En mi video del Boxer, destaque cual es la gracia de esta plataforma, porque todos se ven iguales, pero lo que hace especial al Boxer es que es una plataforma de módulos, es más modular que cualquier otra cosa, porque es casi jugar a los Legos pero para adultos y en el campo de batalla, sin tener que ir a un almacén con herramientas e ingenieros especializados para intercambiar equipamiento, como ocurre con otros vehículos que dícese ser modulares, solo por tener muchas variantes especialistas. Para lograr estos cambios, una de las maneras es mediante la utilización del módulo de recuperación blindado Boxer. En este video les mostraré a mayor enfoque sus capacidades y ventajas. Pero quiero reiterar un punto, porque literalmente el concepto del pod modular distingue al Boxer de otros vehículos modernos y vale la pena enumerar las cosas que trae a la mesa. Uno es la capacidad de mejora, porque en vez de rediseñar el vehículo, rediseña solamente el pod. Tan solo debe ser compatible en instalación y requisitos de energía y te ahorras tener que modificar todo el resto del vehículo, ya sea a propósito o accidentalmente. Segundo, hay muchas compañías especializadas que pueden poner un poco de su arte y ciencia, pero pocas compañías pueden mejorar o reintegrar a un vehículo ya existente de cero. Los vehículos normales requieren que un contratista construya e integre su oferta a grandes riesgos y costos. De nuevo, las compañías no se arriesgan a diseñar más allá del módulo, dentro de los parámetros técnicos límites como el peso, el balance, etc., pero estos están claramente definidos y preclasificados. Un ejemplo es el módulo de recuperación de la compañía FFG. Esta compañía hace sus propios vehículos, pero no conozco de ninguna variante especialista para sus vehículos existentes. El Boxer les ofreció la habilidad de hacer un módulo autocontenido listo para ser vendido al mercado. Tercero, la logística estratégica es superior porque puedes partir dos módulos y enviarlos de forma separada, cosa más fácil que enviar un vehículo blindado entero de 38 toneladas. Los módulos son inherentemente más transportables. Al mismo tiempo, esto tiene una cuarta ventaja de movilidad porque al enviar solamente el chasis, de repente se abre la posibilidad de enviarlo a través de plataformas aéreas y marítimas calificadas para llevar menos peso. La mayoría de los usuarios tiene acceso a una aeronave mediana como el A400M, y la mayoría de este tipo de aviones no puede tomar un vehículo blindado entero. Y quinto, se puede ser pragmático acerca de la composición de la flota, porque puedes modificar el porcentaje de su composición en cualquier momento y acorde a los requerimientos de la fuerza. En Reino Unido, opera una variante NVQ del vehículo alemán Fox, cuando podría desarrollar un módulo NVQ para el Boxer, y comprar un puñado de estos porque rara vez se utilizan, en vez de comprar un vehículo entero y desperdiciar todo el chasis. El módulo de recuperación, o ARM, es bastante sencillo. Es un módulo de 13 toneladas que se puede añadir a cualquier chasis Boxer, montando cabrestantes y una grúa. El módulo es un compartimento accesible a través de una escotilla a la izquierda de este, y su artillero puede controlar una estación de armas remota. El cabrestante tiene un cable de 60 metros capaz de ejercer hasta 200 kN de fuerza. Este cable va dentro del módulo y sale por detrás. La grúa también tiene una capacidad de 20 toneladas, con un alcance de 4 metros y un levantamiento máximo de 6.3 metros. Todo muy excelente. Todos estos parámetros le permiten levantar otro módulo de misión Boxer, y por lo tanto ser usado para el despliegue y mantenimiento del módulo y chasis Boxer. El ARM podría ofrecer la habilidad de montarse primero en un módulo en su destino, y luego ser utilizado para montar a otros módulos y variantes a medida que van llegando, lo que hace del proceso en uno más simple y ofrece opciones a los comandantes. Para estabilizarse tiene unos brazos a los lados que se retractan en el cuerpo del módulo y una pala fijadora al suelo a posterior. Esto es estándar para un vehículo recuperador. La grúa y cabrestante están energizadas por una batería dentro del módulo ARM, que se recarga mediante el suministro de energía eléctrica principal del vehículo. Esto quiere decir que el sistema puede andar con el motor apagado o para ser bastante ingeniosos, sin el chasis. Entonces, es como si fuese un videojuego de estrategia, este Boxer puede ir a dejar literalmente una estación de ingeniería estática y luego ir a buscar otro módulo. Además tiene otro set particular de herramientas como estaciones de soldadura y de corte, tiene conexiones para herramientas eléctricas y así, es bastante útil. En general, es bastante obvio para algo como el Boxer. Es una gran demostración también de cómo una empresa puede proveer de capacidades especializadas sin tener que perderse en el horrendo proceso británico de adquisición, que es desarrollar una variante especializada desde una plataforma entera. Y con eso me despido. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan comprendido un poco de la utilidad que traen consigo los nuevos vehículos de nueva generación, vehículos modulares, porque es tan importante ese concepto. Yo siempre he dicho que para los comandantes siempre es mucho mejor tener opciones que una solución definitiva que a lo mejor no sirve para todos los casos. Así que eso, me despido. Chau chau.